¡Suscríbete al canal! 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 Toda esta trama de la chica con el novio que se enfada Al final se encuentra con el novio otra vez Y como el profesor la ha mandado a tomar por el culo Vuelve con el novio Como un relato hiperrealista En el que por desgracia muchos se verán identificados con ello Paso de ti porque me quiero chingar a este Pero como el otro me ningunea pues vuelvo de ti Utilizando al otro gilipollas El otro como bueno pues el otro lo que quiere también es darle al bambolero pues Como que dice que si van al cine y ahí va el cine la escena del cine Aparecen las ratas cuando se están dando unos morreos El y ella y tal y el otro no se que cojones hace Que mete la mano por ahí yo que se que hace que le pega un bocado a una rata Toma por culo y ahí la fiesta del cine En una bolera y en el cine las ratas arrasan Las ratas arrasan recuerda Demons la escena de Demons Ay que rico Ay que bien eh que bien Las ratucas como comen como muerden las ratinas Y nada pues tenemos también por otro lado Hay otra trama Que hay pues el alcalde del Pueblo este no se que De la ciudad que quiere poner un metro El metro se va a tomar por culo Así el rollo de Político corrupto no Que engaña a sus votantes Bueno a los ciudadanos que lo hace por Su propio interés Pues también otro retrato hiperrealista Que tenemos aquí Vamos Que lo único desfasado es el tamaño de las ratas Lo demás pues todo como muy Muy eso Cine social Y nada Que más curiosidades hay por aquí Pues el Está aquí este señor Afroamericano No voy a decir negro Porque no Porque no es de color negro Es como marrón O sea no No se ofenden Scudman El video no se pronuncia El crucer O algo así Crucers No sé El que sale en el resplandor Que no sé que pasa con este señor Yo creo que por culpa de él Empezaron a decirse que Que a los negros Ay he dicho negro Les mataran Les mataban siempre a los primeros Bueno A la mínima Salían un poco y les mataban Pues algo así No es un spoiler Se ve venir Al pobre hombre Dan cuenta de las ratas Pero mola mogollón Este actor No sé Tiene un carisma muy guay Si sale este señor por ahí Mola la película O sea hace que suba Hace que suba el nivel Y nada Que es Que más Que más sale por ahí Ya os digo Que la excusa es ver a las ratas Lo que digo Que toda esta construcción de personajes que hay Que está muy bien Lo del El triángulo amoroso Entre el profesor La otra El no sé qué Luego otra chavala Como que al final Se queda en nada Es como Todas las construidas Y no desemboca en nada Pero bueno Si lo vemos Como un retrato hiperrealista Que he dicho yo A veces pasa eso Que hay una Cuestión anticlimática Que parece que va a estallar Que va a pasar algo más gordo Y al final queda en nada Pero claro Esto es una película Y pedimos más ¿Verdad? Y nada El final Típico final De la época Típico final de años 80 Y demás Con pantalla congelada Y un sustín Que podría haber sido Un poquitín más bestia y gore Porque te dejan como Hostia Cuéntame más No me lo pares ahí ahora Cabrón Cuéntame más Pero nada No Está bien Está de puta madre La he visto dos veces Porque la primera vez La primera vez El primer visionado Que le he dado Estaba bajo las expectativas De que iba a haber Algo muy guapo Y me decepcionó un poco Pero he dicho yo Esto no Esto no es por Esto es porque Yo iba Muy alto Muy alto Entonces me la he vuelto a ver Y ya la he apreciado En su totalidad Y he dicho sí Sabía que esto era Algo así A veces hay que hacer Esas cosas chicos Pero bueno Dados que me pareciera Mala la primera vez No me pareció tan grande Como yo esperaba Tampoco es que sea La hostia la película O sea Pero queréis ver ratas O sea Ratas por un tubo Y molan mogollón Esas ratas Molan mogollón Ya os digo Que se ven clarito Primeros planos de las ratas Metiendo bocaos Y todas en grupo corriendo Una pasada Bueno Suscribíos Si no estáis Si estáis por aquí De casualidad Si estáis viendo este vídeo Pues suscribir Dar el like Compartir Comentar Porque me gusta mucho Leer vuestros comentarios Y os lo sabéis Comentar aquí tiii 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 tiii